Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video mas, hoy les prepararemos unas deliciosas gorditas de la región Bueno amigos les voy a mostrar los ingredientes para lo que es la gordita Tenemos aquí la masa, tenemos el queso, tenemos un aguacate, tenemos tomate, cebolla, la lechuga, tenemos la mayonesa Por supuesto tenemos aquí el aceite para nosotros cocer nuestras gorditas Y también tenemos acá el pollo Ahora si viene el chifero Bueno vamos a empezar picando lo que es la lechuga, el tomate y la cebolla Y por último vamos a cortarlo a la mitad el aguacate para así echarle a la gordita Si tu me vas diciendo yo te voy a ir ayudando, va? Bueno, adelante Bueno amigos vamos a empezar a picar la lechuga ya Bueno vamos a picar una porción como para tres gorditas nada más, nada más para que ustedes vean Vamos a pasarlo a un recipiente Bueno aquí está el recipiente Como ven amigos nosotros ya teníamos picado un poco, nada más para completarle Vamos a picar lo que es el tomate Vamos a picarlo ahí Vamos a pasarlo Bueno ya te voy a placer Pásame el recipiente Bueno ya picamos el tomate, ahora la cebolla Lo tiro a la mitad y vamos a picar ¿A ti quien te enseñó a preparar las gorditas? Pues hace mucho tiempo empecé a trabajar en cocina Y empecé nada más así como de mesero Y pues ahí aprendí ya en el transcurso del tiempo Esa es una historia de origen brutal ¿Con el queso qué es lo que se hace? ¿Se desmorona o así? Así Lo enrolaja Desmoronarlo De hecho si quieres cortalo un pedazo y esto No es desmoronarlo Para que rellene la gordita Exacto Ya quedó aquí desmoronado el queso Bueno lo que vamos a hacer es Vamos a echarlo en aquella olla que tenemos de aquel lado ¿Cómo sabes que cuando ya es la hora de echar la gordita? ¿Tiene que burbujear o esto? O tú ya por experiencia ya sabes a qué temperatura Pues déjame te digo que pues ya por la experiencia nada más De hecho cuando le encendemos Esperamos como dos minutitos no más Para que empiece a calentar el aceite Ya le podemos echar porque si le echas antes Igual la gordita encoge y se hace más chico nada más ¿Se puede quemar? Se puede quemar así Oh ya Si No lo tenemos que echar ya después de que se haya calentado mucho Porque igual se quema pues la gordita Ah ya 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 Bueno vamos a Primero le vamos a subir el gas Para que así se necesitaba más sano Sin gas no hay lumbre Bueno aquí atrás Y sin gas no podemos cocinar la gordita Bueno como ven amigos esto es un quemador y esto está muy acelerado Así debe de ser Como ven amigos aquí tenemos la torteadora ya lista Ya para hacer las gorditas y echarlas en el aceite En lo que esperamos a que se caliente tantito Y ya echarlas allá adentro en la olla Bueno aquí vamos a poner la masa Cortamos esta bolsa así como está Para que así no se No se pegue la tortadura Exactamente Bueno vamos a empezar Agarrar Se mueve mucho Un accidente No pasa nada Tú enfócate en las gorditas Como ven amigos este ya tenemos aquí nuestra bolita de masa Esta es la cantidad para que nosotros salga de buen tamaño Más o menos así de grande la gordita Pues vamos a ponerla Bueno Déjame decirles que en otros lugares La gordita es como de este tamaño Aquí la gordita aquí de la región Como ven es una masa un poquito más grande De hecho vamos a ponerle otra Yo he visto que en otras regiones Bueno en otros estados Las gorditas las hacen de diferente manera Yo he visto que las gorditas Antes de hacer la tortilla gruesa Hacen la bola de masa Y le echan charro prensado En este caso lo que veo es Que haces tú la tortilla Y la avientas al aceite Para que se coza Como ven amigos Ya están cociendo nuestras tres gorditas Nomás hay que esperar Entre cinco o seis minutitos Para que se coza bien Lo que es la gordita Unos momentos después Bueno amigos Como ven amigos Así tienen que quedar Medias doraditas Pues ya la vamos a sacar Vamos a esperar aquí Que se escurran tantito Para que así no tengan mucha grasa Bueno amigos Ya después de que se hayan escurrido Las gorditas Vamos a pasar a prepararlas Bueno amigos Vamos a empezar a cortar la gordita Por la mitad Para empezarlas a rellenar Esto así tiene que quedar Bueno lo primero que tenemos que hacer Es ponerle la mayonesa Al primer ingrediente Ya es como Ya es al gusto Ya es al gusto Si quieren ponerle más Depende También se le puede poner A la mayonesa Bueno vamos Ya le pusimos la mayonesa Vamos a ponerle Lechuga Segundo ingrediente Lo que es la lechuga Vamos a ponerle el pollo Bueno nosotros lo vamos a preparar De esta manera El pollo también puede ir Ya al último Después de echarle Los demás ingredientes Lo que es el tomate Y la cebolla Pero en este caso Vamos a prepararlas Ahora si que ya El pollo también puede ser De menos No de menos Un poquito más Ya después del pollo Sigue el jitomate Y la cebolla Si Vamos a echarle Unas gorditas De jitomate Vamos a ponerle cebolla Nosotros nos gusta Con cebolla Así que le vamos a poner Un poquito más De cebolla La cebolla Le da sabor Echarle el queso Delicioso El queso Sería el último ingrediente Si Falta Lo que es el aguacate Vamos a echarle Un poquito de aguacate Lo más importante El aguacate Si El aguacate Si quieres un poquito Más de aguacate Ya no Ya es dependiente Vamos a buscar una cuchara Para que salga bien Bueno aquí tenemos Una cuchara Un poquito más grande Para que así salga bien Aparte de gorditas Que sabes preparar Guaraches O sea aquí Son como Aquí en la región Son antojitos Si antojitos Sopes Yo preparo Nada más Las gorditas Preparan lo que es Sopes Guaraches Tostadas Este Quesadillas Y todo eso Es lo que preparamos Miren así quedó Nuestra gordita El proceso Y lo que tenemos que hacer Es Arraparlo Bueno amigos Ya terminamos De preparar Nuestra gordita Lo podemos acompañar Con un poquito De salsa En este caso Ya tenemos La salsa preparada Para que así Sea más rápido El proceso Si Bueno Hay personas Que les gusta El picante Y personas Que no les gusta El picante Bueno este Este Vamos a echar Un poquito De salsa verde Ahí está Bueno amigos Ya vimos Como se preparó Lo que es La gordita La suya gordita Ahora nos toca Degustarla A ver como Le coloca El El Mino Cruz Así como Yo vi Todo el proceso No es muy Muy difícil De preparar Nada más Es lo que O sea Hay que comprar Lo que es Los ingredientes Lo que tenemos En la casa Lo que tenemos En la casa Que la cebolla Tomate La lechuga Un pedazo De una pechuga Que ya la teníamos Desobrada antes El aguacate Mmm No hay menos Amigos Hemos llegado al final De nuestro video No olviden suscribirse Hasta de like Y compartir No olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales Twitter Facebook E Instagram Chao chao Hasta luego amigos Bye bye Hasta el próximo video Bye 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 Aus nepri